...penitenciaria, como es el Hospital de Clínicas, el Hospital del Alto Sur, en este caso, médicos acreditados, decía la orden instruida por la Administración Penitenciaria, eso quiere decir médicos del régimen penitenciario, asimismo había la participación de médicos forenses del IDIF en esta Junta Médica, y la Administración Penitenciaria ha invitado, mediante una nota también oficial, a la Defensoría del Pueblo, como instancia tutelar de los derechos humanos, como veedora de todo el trabajo que tenía que realizar la Administración Penitenciaria. Se ha realizado la valoración y se ha garantizado que los médicos puedan realizar esta Junta Médica. Esta autoridad no ha participado, y lo hemos aclarado en su momento, han sido sólo los profesionales médicos que han participado de la valoración, y posterior a la valoración, han realizado una Junta Médica, criterios diversos que han sido debatidos por los distintos especialistas. En esta Junta también no participó ningún personal que no fuese médico de la Administración Penitenciaria. La Junta Médica, mediante una acta firmada por todos, absolutamente todos los médicos, los 26 profesionales que han emitido criterios, donde han firmado un acta, si bien no ha habido un informe de la Junta Médica, pero ha habido un acta, en la cual pedían que el privado de libertad se realice exámenes complementarios, el aumento favorable del peso del privado de libertad, que también fue uno de los temas que se habló allí, está plasmada en el acta correspondiente, que la vida del privado de libertad no corre riesgo, creo que es así un alivio importante para la Administración Penitenciaria, continuidad del monitoreo que se realiza en el área médica por parte de la Administración Penitenciaria. Nos parece importante que todos los médicos, a los cuales nosotros no hemos hecho referencia, porque el juez ha dado el plazo correspondiente de 10 días hábiles para que todos los que han participado de las diferentes instituciones puedan emitir su informe técnico, ético, respecto a la valoración que han realizado. Asimismo lo ha hecho, entendemos, el Hospital de Clínica, lo ha hecho el Hospital del Sur, con sus profesionales especialistas que han participado, lo ha hecho la Administración Penitenciaria con los médicos acreditados de acuerdo a orden instruida, entendemos que lo ha hecho también el IDIF y lo han hecho los médicos, cuatro médicos que han estado presentes del Colegio Médico de Santa Cruz. Una vez más ratificamos, en el acta no contempla ningún tipo de criterios de internación respecto a externarlo a un centro médico externo. Es responsabilidad de la Administración Penitenciaria tener que aclarar estos aspectos para no confundir a la población. Este acta, el cual lleva la firma también de los cuatro médicos, del Colegio Médico más los médicos, antes mencionado, obviamente como corresponde a la responsabilidad de la Administración Penitenciaria, ha sido remitido a autoridad competente. Una vez más aclaramos que sorprende a veces ciertos criterios o ciertos informes cuando no se han tratado en la Junta Médica. Tenemos los informes de nuestro parte médico que ha participado de esta Junta Médica, donde una vez más ratificamos que los esfuerzos que estamos haciendo como Administración Penitenciaria los vamos a seguir haciendo, porque tenemos la honestidad y la transparencia de trabajo. Por eso nos hemos abierto a garantizar donde haya una Junta Médica, donde estén absolutamente todos los que el juez ha acreditado y ha pedido mediante esa orden instruida. En ese sentido, aclarando, viendo también ciertas declaraciones, respeto y virtiendo criterios que no han sido tratados en la Junta Médica, lo estamos demostrando una vez más. Es un acta que ha sido firmado y lleva absolutamente la firma de todos los médicos que están y este acta lo tiene y autoridad competente mediante informe que ha sido remitido en los días precederos. ¿Alguna pregunta? ¿Para qué quede claro, director, no corresponde la internación del gobernador Luis Fernando Tabarillo? Por favor. En esta Junta Médica no se ha hablado de ningún tipo de internación. Eso es lo que estamos refiriendo. El acta es claro referente a esto. Después se quedó que cada institución que ha sido acreditada tenía que remitir los informes correspondientes porque eso es lo que manifestaba también la orden instruida. Tenemos muchos otros más criterios que por respeto tampoco los vamos a difundir. Esto ya ha sido remitido a autoridad competente y ya está en poder de manos de autoridad competente. Una vez más aclaramos. En ningún momento se ha hablado de ningún tipo de internación externa externa o valoración externa. Lo que se ha hablado es de que sí se necesitan los exámenes complementarios. Creo que eso es importante. Que los médicos puedan tener los exámenes. Ese mismo día ha estado la enlaza y ha sacado. Y tenemos también la autorización del mismo privado de libertad donde ha aceptado los exámenes respecto a los laboratorios que tenían que realizarse, los laboratorios que también ya están en su historia clínica, los laboratorios que pueden ser revisados también en algún momento por los médicos que han participado de esta junta. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la salud actual que tiene los formados? La defensa también decía que van a pedir la libertad y la estricta para hacer este informe, director. Bueno, nosotros no somos. Esas son las palabras del director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, que insiste, la recomendación médica habla de exámenes complementarios, laboratorios, estudios especiales, pero no reconoce el director del régimen penitenciario la internación hospitalaria. Vamos a ir a otros temas. Hablemos de la medida anunciada por la CESUS-CB de la ALEVISTA. A partir del lunes 4 de septiembre se habla de un bloqueo nacional indefinido. Ratifican esta medida y asegura que no les importa lo que dicen los ministros y es más, dejan en manos del mismo presidente Luis Arce que esta medida se levante. A nosotros no nos interesa lo que digan, lo que se victimice el gobierno. He escuchado de ministros, de algunos sectores que están al fin del gobierno. Ese no me preocupa. No es preocupación para el Comité de Coteo de la Confederación con toda esa estructura que tienen las federaciones departamentales. No es preocupación. ¿Por qué no es preocupación? Porque nosotros, el sector campesino, tenemos claramente una agenda, un pliego petitorio donde estamos planteando deje de entrometerse en los movimientos sociales del gobierno central. Que pare el paralelismo, que no haga división. Y a la vez, quiero decir, a ver, durante tres años de gestión, ¿qué obras ha hecho en el sector campesino, en los sectores sociales? Es que hablamos de los barrios, hablamos de los juntas vecinales, estoy hablando de área rural, también en área poblada. Donde no hay empleo, no hay movimiento económico. Eso es lo que estamos atravesando en el país. Donde recalco nuevamente, depende del presidente. Si quiere parar este bloqueo, que dialogue bajo la agenda que tiene el movimiento campesino de resolver problemas estructurales del país. Y una vez ratificada esta medida, el dirigente intercultural Víctor Vergara asegura que no van a permitir los bloqueos en territorio paseño. Señala que todas aquellas personas y grupos que se atrevan a bloquear serán castigados con chicotes. Nosotros, como los interculturales, no nos han reportado nuestros afiliados. Seguramente es otro sector, un pequeño sector de la CSU-CB, que no, seguramente, no va a repercutir, porque nuestros afiliados hoy en día están, como les digo, en una reactivación económica y no es momento de bloquearnos. Claro, nosotros como interculturales somos productores, nos puede afectar, pero estamos en estado de emergencia, en estado de vigilia. Si hay unos cuantos que quieren bloquear, les vamos a chicotear, les vamos a guasquear para que aprendan que una demanda justa se hace entre todos, en consenso de todas las organizaciones sociales. Sí, sí, si es necesario a los malcriados hay que guasquearles, porque así nos han formado también los usos y costumbres que están normados en nuestros estatutos, porque no pueden haber algunos que quieran perjudicar. Igualmente, nosotros, si hay funcionarios malcriados, hay que guasquearles, ¿no? Nosotros vamos a usar la justicia comunitaria en nuestras comunidades donde quieran perjudicar, pues vamos a salir a chicotearles, a guasquearles, porque no es justo, es una demanda política, netamente política que no es interés en la sociedad. Y también, ante el anuncio de bloqueo nacional desde el 4 de septiembre por parte de la SBCB de la LAEVISTA, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, les pide que levanten esta medida para evitar más daño económico al país, porque se habla de al menos 115 millones de dólares por día en pérdidas. Ya habíamos dicho, ya habíamos mencionado que estos bloqueos que van anunciando, lo único que van a hacer es perjudicar el proceso de industrialización y el proceso de incrementos de rendimientos y mejora en la producción agropecuaria. Ante el anuncio de un bloqueo de caminos por parte de la SBCB Evista para este 4 de septiembre, el ministro de Desarrollo Productivo rogó a este sector reflexionar y evitar lleven esta medida. Asegura que los daños serán inseparables. Económicamente hablando, habíamos dicho que vamos a tener pérdidas de más de 115 millones de dólares por día y en el sector manufacturero no más, alrededor de 21 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, por día. Por tanto, es inconcebible estas acciones. Rogamos y pedimos reflexión a estos hermanos que definitivamente no estén buscando afectar a nuestros hermanos campesinos productores agropecuarios de diferentes partes del país. No podemos menos ahora un pequeño dirigente que quieran perjudicar a estos hermanos productores agropecuarios. Los hermanos productores tienen que traer de su territorio a los centros de venta de estos productos para que tengan pues un pequeño ingreso económico. y con respecto a la creación de un nuevo pacto de unidad de la laevista, la ministra de Cultura Sabina Orellana señala que ya hay autoridades reconocidas y aseguró que esos grupos son los que se autonombraron como organizaciones sociales en términos oscuros, al igual que la expresidente Yanine Áñez. para nosotros no hay dos pactos. Si hay otro pacto que están haciendo son los que siempre no aceptan perder dentro del marco de la democracia, ¿no? Esos son los que se han autonombrado a oscuros como la señora Áñez. Entonces, yo creo que tienen que saber respetar la decisión orgánica donde se toman hay reglas, normas, procedimientos orgánicos y dentro del marco de la democracia uno siempre va a perder. Pero eso no significa para dividirse, ¿no? En ese marco nosotros para el gobierno nacional hay una sola, ¿no? Nosotros no vamos, no conocemos y conocemos a las personas que han sido elegidos además democráticamente por sus organizaciones y el pacto de unidad eso es para el gobierno nacional. Yo creo que algunos dirigentes quieren eternizarse allí. Quiero decir, no es tan solamente una gestión, yo también he sido miembro de la Confederación Nacional de Mujeres de Bolivia, he sido dirigente de mi departamento de Cochabamba, varias veces de la central provincial, pero eso se respeta, pues hay ratificación por una vez, siempre ha habido una vez la ratificación, pero estos señores ya están tres gestiones hasta cuatro gestiones y eso no es democracia, no, eso ya es eternizarse en el cargo para qué, para poder direccionar, quieren manejar a su antojo en nuestras organizaciones, no hay dueños. Desde la Cámara de Exportadores también hacen un llamado a los grupos que anuncian el bloqueo desde el 4 de septiembre para evitar más daño en la economía del país. El presidente de la Cadex, Osvaldo Barriga, señala que Bolivia necesita producir y exportar, no bloquear. Bolivia necesita producir, necesita divisas, necesita exportar, necesita hacer que su sector productivo, su sector empresarial, lleve los productos a todo el mundo. Desde hace mucho tiempo, desde la Cadex, venimos diciendo que Bolivia no puede ser un país tranca. como decía el viceministro, hay un bloqueo porque el desayuno escolar en tal carretera, hay un bloqueo porque necesito que me pongan un puente. Bolivia necesita producir, necesita exportar, necesita desarrollo, necesita generar empleos. Llevamos más de 150 días de bloqueos en este año. No podemos soportar eso en el país, sobre todo en una época en la que han caído tanto nuestras exportaciones y necesitamos divisas.